¡Vale! ¿Queréis trabajar juntos contra los zombies? ¡Buenas suertes! ¡Solo uno saldrá con vida! ¡Buenas suertes! 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 ¡Bitch! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volvete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo queda uno de ellos sin piedad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!